En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá, fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. Jamás un tronco endereza. Se dejó llevar por lo que dice la gente. Su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. Jamás un tronco endereza. No te quejes Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco. Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. Jamás un tronco endereza. Por fin hubo noticias de donde su hijo estaba. Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. No se puede corregir a la naturaleza. De una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del ochenta y seis, al enfermo de la cama diez, nadie lloró. Simón, 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 Simón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que no se roba. Jamás un tronco endereza. Jamás un tronco endereza. Hay que tener compasión, basta ya de moraleja. El que te libre el pecado, que tire la primera piedra. No se puede corregir a la naturaleza. A lo que no se roba, jamás un tronco endereza. El que nunca perdona, tiene destino cierto. De vivir amar por recuerdo, en su propio infierno. No se puede corregir a la naturaleza. A lo que no se roba, jamás un tronco endereza. Alé, 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 alé. A lo que no se roba, jamás un tronco endereza. En el tronco endereza. Gracias por ver el video.